bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast de ideas de negocios, a quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este sitio estadounidense y todos los que están en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, en este momento en vivo, gracias por estar acompañándonos en esta entrevista con David Román, él es CEO de Darot, Darot Telematics, y bueno, vamos a hablar justamente de quién es esta empresa que es aliada con AT&T, es aliada de AT&T para la localización de celulares y activos móviles. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, mi estimado. Perdón que tenía el mute, saluda Miguel Payares, y quisiera primero preguntarte en términos financieros y de negocios, ¿quién es la empresa? ¿Qué es lo que hace? Sí, gracias, ya me dijeron, ¿quién es la empresa? ¿Qué es lo que hace? ¿Me podrías dar su crecimiento en los últimos años? ¿Cuál es su principal línea de negocio, su modelo? Un poco el panorama general de ustedes. Miguel, con todo gusto, antes que todo, pues muchas gracias por la invitación, sé que tienes un auditorio muy nutrido y que les gusta mucho saber de los negocios y de las nuevas ideas de negocios. efectivamente, soy director general de una empresa que se llama Darot Telematics, es una empresa que, como bien lo mencionaste, inició con una alianza este año con AT&T, y como tú bien lo sabes, hay cerca de 107 millones de líneas celulares en el país, de teléfonos celulares en el país, y hemos visto un gran avance también en los teléfonos celulares. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un desarrollo tecnológico para localizar los teléfonos celulares. Esta es una parte muy interesante porque hay un mercado, y ahora con la pandemia fue un mercado que todavía se ha extendido más, en donde desafortunadamente muchas personas todavía tienen que recorrer algunas distancias y saber dónde están, es para las personas con las que trabaja. Muy importante, también tenemos muchas muchas familias que quieren localizar a sus personas queridas que están allá afuera. Entonces, bueno, la idea de Darot Telematics fue precisamente eso, una idea en donde podíamos empezar a trabajar con la recuperación y la localización de los teléfonos. Hemos crecido muchísimo, tenemos cerca de 30 mil suscriptores ahorita, y bueno, pues estamos empezando con un crecimiento muy agresivo, y estamos pensando llegar a 100 mil en breve. 30 mil suscriptores y la meta es seguir creciendo, entonces me dices que el objetivo son 100 mil, pero ¿en qué tiempo, mi estimado David? Estamos considerando que esta es una meta que debemos de cumplir en un año. Tenemos varias aplicaciones, tenemos aplicaciones de localización para que tú puedas localizar a tu teléfono, y también tenemos herramientas de comunicación instantáneo. Puedes instalar aplicaciones para hablar con tus grupos de voz. Entonces, con esas dos líneas de negocio vamos a ir trabajando muy agresivamente, y obviamente respaldados con el gran nombre de AT&T, y obviamente podemos trabajar con otros carriers, pero en un primer momento la proyección es a 12 meses. Excelente, creo que es agresiva esta propuesta, interesante lo que están haciendo, y bueno, quisiera me explicaras de una manera de ser posible, David, te lo agradeceríamos, muy llana, muy sencilla, ¿cómo funciona esta localización de los celulares? ¿Cómo funcionan estas dos líneas de negocios que tú me comentas para ya los usuarios finales? Mira, los teléfonos que ahora tenemos son mucho más potentes de las computadoras que inicialmente teníamos, entonces estamos utilizando mucho del poder de cómputo de los teléfonos que ya están allá afuera, y lo que hacemos es instalar unas pequeñas aplicaciones de localización que utilizan tu señal de GPS, ya ves que tu teléfono siempre está preguntándose dónde está, y siempre sabe dónde está, y mandamos eso a una consola central, y en esa consola central, pues tenemos una administración donde tu familia, tu empleador, tus grupos de contacto pueden saber dónde está, si tú así lo necesitas, ¿no? Nos apoyamos también con la localización de las antenas de nuestro carrier, para poder hacer una triangulación y saber dónde están también esos teléfonos, y pues con eso creamos una plataforma en la nube, una plataforma muy, muy segura, en donde tu información sólo la puede ver las personas que tú así lo decidas. Tenemos otra línea de negocios, que es una línea de negocios de comunicación instantánea, en donde tú generas, le llamamos FlexPip, tú generas un grupo, una comunidad, muy parecido a lo que generas en Facebook, ya lo que generas en otros tipos de comunidades, y con oprimir simplemente un botón en tu teléfono, puedes comunicarte con un grupo de personas, o con un grupo de, con una sola persona, perdón, o con un grupo de personas, y así también puedes difundir videos para todas estas personas, o vos en tiempo real. Ok, entonces el objetivo es justamente recuperar el celular, o cuáles serían los resultados al final? Pues, tenemos de todo, las solicitudes para recuperar un celular son muchas, para saber dónde está un celular son muchas, es una aplicación muy útil para hacer eso, pero mayormente lo que hacemos es darle certeza a las personas que quieran saber dónde está un familiar, dónde está un trabajador que está repartiendo, un trabajador que le llamamos última línea. Entonces, lo que nos permite es tener una administración en la red, en tu internet, sabiendo dónde están las personas y que están seguras, muchas de ellas lo utilizan por temas de seguridad. La comunicación instantánea, pues, es una comunicación que te permite mantenerte comunicado ahora que estamos en pandemia, de una forma muy rápida, para difundir mensajes muy rápido en un grupo de trabajo. Excelente esto que me dices, David, porque yo estoy viendo que tiene varios usos, me llama la atención la aplicación que tiene en diferentes casos y justamente ahí te quiero preguntar, seguir abundando, los clientes actuales de ustedes de Daro Telematics, ¿para qué lo usan principalmente? Para esto que me dices, para ubicar al trabajador, al repartidor, eso número uno, ¿no? ¿En cuáles casos distintos, un poco abundando en esta respuesta que me das? Número dos, ¿qué indicadores ven mejoría o son beneficiados por este tipo de aplicación, por tu aplicación? Sí, mira, una, te voy a poner un poco casos de uso, tenemos muchos despachos de personas que tienen que tener gente en la calle, que van a visitar lugares, entonces cada que visitan los lugares es en un check-in, muy sencillo, siendo estuve aquí, pueden tomar una pequeña foto y ahora pueden tomar un pequeño texto descriptivo de lo que hicieron en ese lugar, hay otros muy importantes también que están viendo que su personal o que su familiar no entra en ciertas geocercas donde hay peligro, ¿no? Y les avisa donde están yendo hacia un lugar de peligro. Y tenemos algunos otros lugares, algunas otras aplicaciones y algunos otros clientes que son mayormente pymes, o sea, somos un negocio que trabaja muchísimo con las pymes porque sabemos que lo importante es ayudarles a reducir sus costos, este es un costo que no incrementa su paquete de datos, con que tengan un paquete de datos prácticamente pueden hacer todas las localizaciones y mandar todos los mensajes y la comunicación en tiempo real, pues les ayuda a estar, a ser más eficientes en su trabajo. Estas serían las dos grandes indicadores que te podría decir, Miguel, uno de ellos es un costo contenido y fijo mensual para todas tus comunicaciones y para toda tu localización y el otro muy importante pues es mantenerse muchísimo más comunicado entre ellos y poderlo hacer de forma mucho más eficiente, lo que redunda pues en más ventas, en más productividad y en mayor certeza donde está tu persona. Totalmente de acuerdo y me parece, llama mucho mi atención lo que me estás diciendo, David, porque veo las aplicaciones, como ven audiencia, ustedes también pueden comentar, permíteme David saludar a mi querida Ester Arzate, ¿cómo estamos? Bienvenida a la transmisión Rubén Flores, Josefina, Graciela, Mariel Medina, Edgar Carvajal, gracias a todos los que han saludado a nuestro entrevistado y por favor si tienen alguna pregunta, la que sea, ustedes háganla sin miedo y bueno, David, tengo varias preguntas, ¿qué porcentaje de sus ingresos provienen de pymes y qué porcentaje provienen de grandes empresas o de estas llamadas triple A? Número dos, ¿en qué zonas del país están estas empresas que son sus clientes? En general, ¿en dónde se concentra? Otro, el costo, ¿cuánto cuesta su aplicación? ¿Cómo son los planes de membresía o cuáles son las diferentes opciones? Cuatro, ¿qué alianza o qué representa esta alianza con AT&T que tienen ustedes? Pues mira, las pymes son más del 95% de las empresas productivas en el país. Nosotros, como lo comentaba, es un segmento en el que vamos mucho, cerca del 97% de las empresas que utilizan nuestra tecnología son pymes. Muy importante, hay un sector muy grande, por ejemplo, organismos de seguridad privada que tienen personal en muchas partes del país, utilizan nuestra aplicación de telecomunicaciones inmediata, ¿no? De comunicación inmediata. Esos, tenemos algún sector también muy importante gubernamental, en donde hay instalaciones, en muchas instalaciones hay policías, hay gimnasios, hay supervisores y como pueden crear grupos de trabajo para mandar un solo mensaje a mucha gente, entonces ese 3% de superempresas y de supercorporaciones y gobiernos son los que los que utilizan muchísimo nuestra aplicación también. La alianza importantísima que tenemos con AT&T es precisamente porque AT&T te permite tener planes muy accesibles y con estos planes muy accesibles, sin incrementar el costo de tus planes de datos, puedes operar nuestras dos aplicaciones. Puedes operar con otros carreras, pero los otros carreras tienen un costo adicional. En el caso de AT&T, el costo cero que le llamamos, pagas una licencia por tus aplicaciones que vas bajando de tu App Store o de tu Google Play y una vez que lo contratas, pues te llega nada más el costo de tu licencia. ¿Cuánto cuesta el costo de una licencia? Ahorita estamos en paquetes muy accesibles de 70 pesos al mes, tenemos paquetes que van incrementándose y puede llegar la aplicación de telecomunicaciones inmediata, lo más completo que es la localización, el video, el audio, la creación de grupos y tu interfase con la web en 150 pesos. Ese sería el rango y pues bueno, en nuestra página pueden encontrar mucho, es darot.com.mx y ahí encontrarán ya el detalle particularmente de cada uno de los planes y programas. Muy bien. Excelente, darot.com.mx y bueno, ya nos dieron tanto costos, nos dieron la explicación. Querida audiencia, ¿qué les parece a ustedes? Dice Marta, Claudia, gracias por mandar saludos. Mariel Medina dice, ¿los usuarios de IT&T la tienen integrada a sus servicios? Es pregunta, o es una opción aparte y si tiene costo. iPhone tiene una opción para localizar el celular, sería lo mismo. Y antes de cerrar con estas preguntas y el mensaje final, David, yo quisiera preguntarte además, los objetivos financieros de la empresa. Sí, de 30 mil a 100 mil suscriptores esperan llegar, pero también, ¿cuánto esto incrementaría las ventas? Sería pues un crecimiento igual de tres, cuatro veces a ustedes y las zonas del país también. Sí, el crecimiento efectivamente va en el orden que acabas de describir, en 30%. Tenemos un plan muy agresivo de marketing y de llegar a las personas con un precio mucho más accesible. Entonces, eso lo estamos trabajando tanto con nuevos dispositivos físicos, teléfonos, pues, y con una agresiva penetración en el mercado. Entonces, no estamos creciendo en el mismo orden que los suscriptores, porque obviamente nuestros ingresos se van a ver un poco reducidos por el volumen y un costo preferencial para esta penetración en el mercado. Sobre las preguntas y cómo, si hay cliente y los tiene, es muy fácil, en darot.com.mx van a poder ver qué teléfono llamar para activarlos. Si están incluidos dentro de la plataforma, pero no están activos. Entonces, para activarlos, simplemente lo podemos hacer con un click o lo podemos hacer con una llamada. Es mucho más fácil hacerlo con una llamada, porque son los mismos centros de atención. David Román, CEO de Darot Telematics. Muchísimas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Un gustazo, un honor. Te vemos por aquí. Esperamos tenerte pronto y que tengas buen jueves, David. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de reunirse y, pues, estaremos encantadísimos aquí cuando tú nos vuelvas a invitar. Un abrazo, pues.